Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Déjenme encontrar aquí. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los postreros tiempos son los días finales, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tome asiento, muchas gracias. Hoy vamos a hablar tal vez de una serie de algunos servicios, y vamos a ir por parte de monología en el alma. Vengo predicando un poquito en circacia, vamos a olvidar que en circacia también estuve predicando, puse a gasugada y el lunes estuvimos en circacia. Le mandan saludos también a los hermanos de circacia. Entonces ahí estuve predicando un poquito, tomé otra escritura, tomé en Corintios, hoy estamos tomando en Primera de Timoteo. Ahora quiero que se concentre, queremos no mucho ver zona 7, ojalá podamos tomar una hora, que se concentre en esta parte. Dice aquí, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ahora, la palabra apotastar significa abandonar un ideal para seguir otro diferente. Eso es el significado de apotastar. Apotastar también viene del griego, de una palabra griega compuesta, que tiene que ver con colocarse fuera de. Son dos palabras compuestas. La palabra como tal proviene del griego, que significa apostasía y se compone de dos palabras. Pero el significado en español es colocarse fuera. Entonces, resumiéndolo, es abandonar un ideal para creer otro, diferente. Por eso es que hoy es el tiempo cuando, ya no solo estamos viendo diferentes doctrinas denominacionales, de uno, dos, de que Dios es tres, de que Dios es cuatro, nada de eso, de los sábados y los domingos, sino que ahora estamos viendo dentro del mensaje, aún dentro del mensaje vemos batallas en la tecnología, donde hermanos del mensaje comienzan a discutir si creemos en un hombre, si creemos en esto, si creemos en lo otro. Porque entonces estás entendiendo que al final de los tiempos, ¿qué sucedería? Algunos abandonarían. Y tiene gente que por años creyó una cosa y están abandonando para creer otra cosa. Eso se llama apostatar. Amén. Así que queremos estudiar un poquito entre hoy, tal vez el domingo avancemos otro poquito más, sobre lo que significa demonología en el alma. Amén. Ahora, sabemos, ya hemos estudiado con las hermanas y con los hermanos, creo, sabemos que hay demonología en el cuerpo, ¿sí? Sabemos que hay una escritura que habla que un ser está compuesto de tres partes, carne, espíritu y alma, o cuerpo, espíritu y alma, lo sabemos. Sabemos esa escritura allá en Tesalonicense. Amén. A ver, primero en Tesalonicense 5.23, para si alguien está anotando o quiere hacer el cuadro completo y quiere la escritura. Dice, y el mismo Dios de paso, santifique por completo y todo vuestro ser, un ser es un hombre, dice que está compuesto de tres partes, cuerpo, espíritu y alma. Amén. Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahora que demonios pueden actuar en el cuerpo, demonios pueden actuar en el espíritu y demonios pueden actuar en el alma. Si leemos 2 Corintios 4, ahí mismo que tiene la Biblia, usted en la mano, aprovechando, 2 Corintios 4, que esta parte fue la que predicamos en Circasia, dice aquí, 2 Corintios 4, el mismo dice, en los cuales, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Así que, no está hablando del cuerpo, ya no está hablando del cuerpo porque en el cuerpo no tienes entendimiento, en el cuerpo tienes 5 sentidos y no tienes entendimiento en el cuerpo. Entonces, esta es otra clase de ceguera y ya no va en el cuerpo. Amén. A ver, sí me, sí me, está hablando de que cegó, cuando habla la palabra cegar, enseguida se viene, es una ceguera, es estar ciego. Pero esto no está diciendo que está ciego de los ojos, sino ciego de entendimiento. Amén. Así que dice, en los cuales, el Dios de este siglo, ya sabes que en los postreros tiempos algunos van a ser engañados, pero ¿cómo van a ser engañados? Dice que hay un Dios de este siglo, pero es un Dios de minúscula. El Dios de este siglo, cegó el entendimiento. Así que, hay algunos que están ciegos de entender. ¿Sí? Ciegos de entender, no ciegos de acá de la vista, sino ciegos de entender. Amén. Ciego, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplande, engrandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Porque la palabra es Cristo mismo. Amén. Es Dios mismo, esa es la luz. Pero algunos están ciegos de ese entendimiento, de no entender la palabra. y al no entender la palabra, caen en 1 Timoteo 4, apostatar. Amén. Son desviados de su ideal que iniciaron. Gente que hace 20, 30 años empezó siendo un predicador, un pastor, y ahora dicen que no son pastor. ¿Qué pasó con ellos? Creyentes que recién se están dando cuenta que ahora recién están haciendo lo correcto y hace 20 años ¿qué estaban haciendo? y supuestamente tenían el Espíritu Santo, supuestamente se vestían bien, supuestamente tenían una iglesia, ¿ves? Y ahora apostastaron. ¿Qué pasó? Entonces, estamos tratando de estudiar esto esta noche un poquito que se cegaron en algún lado, no en los ojos, se cegaron en el entendimiento. ¿Quién lo cegó? Tienes dos escrituras. ¿Quién lo cegó? Un Dios. Así que, cuando vamos al mensaje, el hermano Brandon dice que por 6.000 años alguien estuvo haciendo algo aquí en la tierra y hoy lo que está haciendo es la cosecha, recoger lo que él estuvo sembrando desde el caballo blanco hasta el caballo amarillo, ¿ves? Estamos así desde un año hasta los 6.000 años que hizo el Edén de Satanás y el Dios de este siglo le llama a la Biblia. ¿Estamos hasta allí? Gloria al Señor. Así que, en el mensaje Espíritus Seductores, párrafo 38, ahora quiero poner aquí, y ahora sí tengo aquí la pizarra. Quiero poner aquí demonios, voy a poner la palabra de nomás para que, en el cuerpo, ya sabe que demonios, ¿no? Estos demonios en el cuerpo sí se pueden ver, ya lo vamos a leer que el hermano Branas lo dice, los demonios en el cuerpo sí se pueden ver, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien, toda enfermedad es un demonio, ¿sí? Si usted está tosiendo o tiene gripe, usted puede ver ese demonio en el hermano, el hermano le pegó un demonio en el cuerpo, ¿ya? Toda enfermedad es un demonio, la ciencia le pone nombres, pero toda enfermedad es un demonio, ¿sí? Así que, demonios en el cuerpo sí se pueden ver, son visibles, los demonios en el espíritu ya están más profundos, ya casi no se pueden ver, pero puedes ver la reacción de esos espíritus, ¿amén? Aquí en el cuerpo los demonios pueden ser visibles porque dice que el cuerpo tiene cinco sentidos, puedes verlo por las cataratas, el hermano Branas, déjeme leerle un poquito, lo hemos, ahora, lo hemos aplicado en un servicio de sanidad, siempre por el lado de la sanidad, cáncer, tumor, catarata, que eso es en los ojos, tuberculosis, toser y todas esas cosas, todas esas cosas no son cosas naturales, son sobrenaturales y son demonios, ¿amén? La escritura claramente vindica eso, pero esos son demonios en el cuerpo, ¿amén? Crecimientos como el cáncer, eso tiene vida y la vida de eso es un demonio, ¿amén? Cuando vas a los demonios en el espíritu, ya no se ven muy claros, ya no es como que se te ve y se te nota, no, pero las reacciones nos hacen ver que tienes un demonio más allá del cuerpo, ¿amén? Porque ya los sentidos no son en los ojos, no son en las manos, los sentidos ya son más profundos, ya tienen que ver con la memoria, el razonamiento, el afecto, la conciencia, ya son demonios más adentro, ¿sí? Cuando habla de los afectos, por ejemplo, demonios, cuando viene un demonio a un hombre y ese hombre tiene un demonio en los afectos, ese hombre va a confundir lo que es el amor y va a bajar de un amor ágape o divino, va a bajar a un amor sexual, un amor eros, si estamos hasta ahí, es un amor eros y es un amor fuera de lo normal, es un amor tal vez, porque el hombre empieza así a conquistar a una mujer y ya se lo convierte en un amor eros, si estamos, si no quiero ir más allá de eso, pero ya te das cuenta, entonces yo digo, ese hermano, cuando una hermana me dice, casada, ese hermano está que me molesta, ese hermano tiene un demonio, ya no en el cuerpo, sino un demonio en el espíritu, me va siguiendo, cuando una hermana perdona a otra hermana, pero después de un problema, de nuevo se acuerda de eso, eso es memoria, y cuando pasa eso, ese es un demonio en la memoria que no deja que la hermana sepa lo que es el verdadero perdón, porque un perdón es un perdón es olvido, si yo lo perdoné al hermano Ricardo, yo no tengo que acordarme de hace 3 años, 5 años, 10 años, porque si yo me recuerdo, entonces tengo un demonio en la memoria que siempre está recordándome, si me estoy haciendo entender, esos son demonios más allá del cuerpo, son demonios en el espíritu, en la conciencia, en el razonamiento, en el afecto, ve los sentidos del espíritu y te das cuenta que esos demonios comienzan a molestar en esa área, entonces no hay libertad para el creyente porque tiene demonios, ya no, él no está enfermo de gripe, si me hago entender, él no está enfermo de tuberculosis, él no tiene cáncer, pero él tiene otro demonio en el espíritu y ve una persona saludable pero con odio en su corazón, tiene raíces de amargura en su corazón, eso es un demonio más adentro, si estamos a los varones, es un demonio más adentro, más adentro que la carne, no puedo verlo, no puedo ver la protuberancia, no puedo ver pus, no puedo ver cosas que se ven cuando uno se enferma, pero cuando habla o actúa o reacciona, veo demonios en esa persona, cuando yo escucho que los hermanos, las hermanas del coro están peleando, por ejemplo, ¿qué crees que yo veo? ¿crees que eso es el Espíritu Santo? no, si me dicen que los esposos están peleando, ¿qué crees que es eso? tenemos que reaccionar porque vamos a ir todavía a algo que es peor todavía, todavía eso no es peor todavía, o sea, es malo, pero eso todavía tiene remedio, vamos orando por los hermanos del coro porque tú sabes que bueno ya y de repente esos demonios van saliendo y el Espíritu y de repente tienes a las hermanas recién perdonándose de verdad y abrazándose, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? y bueno y venció, pero hay algo peor que demonios en el cuerpo, hay algo peor que un demonio en el espíritu, que es un demonio en el alma, ¿sabes que hay algo increíble que yo me encontré con el hermano Brannan diciendo cosas que el hermano Brannan dice que aún el Espíritu Santo yendo aquí en el Espíritu y todavía perderse dice, ¿ves? y todavía perderse dice el hermano Brannan, así que es vital esto, al menos siempre quise predicar esto aquí en iglesia, yo me resistí en circasias, señor, yo no quería predicarlo, dice señor, di una parte y dije yo quiero decirlo en la iglesia Guayaquil, estoy diciéndolo aquí porque aquí quería decirlo, porque aquí tenemos responsabilidades con el coro, con los músicos, y los músicos, el coro, los diáconos, las hermanas, los hermanos, los esposos, las esposas, los hijos, los padres, tienen que entender que hay demonios, no solo en el cuerpo sino también en el espíritu y que esos demonios en el espíritu son los más terribles, porque no lo ves, tú puedes estar bien vestidos, están cubiertos, no los ves, digamos yo, con el respeto al hermano Edison, yo veo al hermano Edison, se ve bonito ahí con corbata, se ve bonito, sí o no, pero si él viniera y actuara mal contra la hermana Daisy, ¿qué tuviera el hermano Edison que se vea bonito vestido? Un demonio, ahora, no van a ir a la casa demonios así, no, o sea, si usted sabe que eso está así, hay un remedio, porque estamos predicando y enseñando estas cosas para saber cómo actuar cuando ves un demonio, cuando ves esas cosas es cuando más tienes que ponerte de lado para poder ayudar a tu esposo, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana, ayudarlo, lo más difícil es eso, porque a veces nosotros reaccionamos mal, digo nosotros, sabemos que esa hermana, sabemos que tiene un demonio, pero qué vamos, cuidado con la hermana que tiene un demonio, es verdad o no, y vemos hermana que no la saluda, la aísla, ¿por qué? porque tiene un demonio, sí, tiene un demonio, pero ¿qué tienes tú también? ¿se entiende? ella tiene uno, pero tú tienes otro, tú diste en el clavo, la hermana tiene, hermano Juan, la hermana tiene un demonio, sí, pero es ahí donde te necesita, hermano, es que la hermana me golpea y me dice que me vaya, pero tú andas ahora, no importa que se resista, es que ese demonio la está haciendo actuar así, tu esposo, tu esposa, tus hijos, yo estaba predicando eso en circunstancia, por eso que tenemos, tenemos hijos a veces perdidos afuera, confundidos, es cuando más tienes que tener fe y creer que ese demonio puede ser derrotado, ¿sabe qué? la drogadicción no es un demonio en el alma, la drogadicción es un demonio en el espíritu, opaca el afecto, ¿por qué? porque a ese joven tú le preguntabas a tu mamá, sí, sí, entonces, ¿por qué hace eso? porque tiene un demonio que opaca ese afecto verdadero, que le hace desconocer la familia, es lo mismo con un hombre cuando engaña a su esposa, una esposa, cuando engaña a su esposo, es lo mismo, el afecto es opacado y comete un error por causa de demonios, por eso quería predicarlo en la iglesia, si esta es nuestra iglesia y yo puedo hablar abiertamente, porque la idea es ayudarnos, la idea es tener el Espíritu Santo no solamente en el alma sino en todo vuestro ser, leí el primer testo de la licencia y todo vuestro ser sea guardado irreprensible, así que estamos viendo que si estas cosas no funcionan vas a llegar a tener algo más adentro todavía y ese sí es peligroso, amén, el crecimiento de una catarata, la propagación de tuberculosis y otras enfermedades son demonios, eso es en la forma física, el cuerpo, amén, espero que estés haciéndome entender, solo estamos poniendo esas bases para entender, no es mi tema la carne sino el alma, amén, el supersentido, párrafo 57, amén, el diablo puede entrar en estos cinco sentidos y mentirle a ustedes aquí en el Espíritu, mentirle a la gente, tiene gente, tiene gente que cree estar salvo, tiene gente que cree que tiene el Espíritu Santo y más bravos con el otro, dice Manobrana, estos demonios pueden entrar en estos cinco sentidos y mentirte, haciéndote creer que estás bien, no, si el que está mal es él, esos demonios están mintiéndole, ya no, no lo puedes ver afuera pero está, esos demonios están mintiendo adentro, en la Biblia hay una parte que dice tiene la conciencia cauterizada, cauterizada quiere decir que se ha hecho ampolla, ya no le duele, ya, callo, callo está bien con ustedes si me entienden, creo, callo, ya, ya, la mujer, se ha visto las hermanas cuando frían una carne y con la mano nomás le dan vueltas, han visto o no han visto, yo he visto, yo soy muy curioso, está cocinando la hermana y con la mano coge, vaya, haga lo mismo, bueno, el que no cocina, bueno, el hombre haga lo mismo, meta la mano, no puede ni acercarse pero la hermana ya tiene algo, los varones, los varones que trabajan duro en construcción, se le hace callo a las manos, usted lo saluda, eso lo raspa uno, coge una pala y no les pasa nada pero el que nunca ha cogido una pala, dos paladitas y sabes que le pasa, entiende, pero dice la Biblia que hay otro tipo de cauterización, hay otro tipo de callo, el callo en la conciencia, y ese callo en la conciencia es que puedes hacer algo y no te hace nada porque están cauterizados dice la Biblia, pero no en el cuerpo, no tiene ampollas en el cuerpo, no tiene callos en el cuerpo sino adentro ya, amén, el diablo puede entrar en estos cinco sentidos y mentirles a ustedes, amén, párrafo 39 del mensaje espíritus seductores, estoy tratando de poner estas tres partes, luego viene demonio en el alma, que es el tema nuestro, si no puedes vencer la carne o el espíritu, cuanto más el alma, ahora en esta mañana vamos a hablar de demonios en la forma espiritual en el alma, están en el alma igual como le están en donde, en el cuerpo y nosotros tenemos que admitir que los vemos en el cuerpo de las personas aquellos como el cáncer, eso es lo que se puede ver y diferentes enfermedades que están en el cuerpo humano, lo podemos ver, tenemos que admitirlo dice Manobrana, que así es, ahora, pero luego el cáncer en el cuerpo o el cáncer en el alma, el demonio puede venir a cualquiera de estos lugares, ahora, hay muchas ocasiones y muchas personas con buenos pensamientos y buenas personas que muchas veces tratan de confiar en alguna pequeña teología que tienen, ya va entrando en el cáncer o el demonio en el alma, en alguna pequeña teología que tienen o algo que le ha sido enseñado de niños, ya va entrando la demonología en el alma y se dan cuenta que aún en el fondo de su ser, en el fondo de su alma, todavía tienen algo que no es lo correcto, ustedes muchos están aquí en esta mañana, no cabe duda que donde uno encuentre a cristianos reunidos, uno encuentra personas con ese espíritu en ellos, es un espíritu indeseable, en esta noche entre nosotros, puede que entre nosotros haya uno con ese espíritu indeseable, demonio en el alma, ellos no los quieren, dicen, oh, si solo pudiera dejar de mentir, si yo solo pudiera dejar de codiciar, si solo pudiera dejar esto, aquello, ahora, esos son diablos y pues esto vienen en la forma de religión muchas veces, siendo que la escuela dominical es un tiempo de enseñanza, así que vamos a ver esto ahora, ellos entran en la forma de religión muchas veces, así que, demonología en el alma tiene que ver con religiosidad, eso tiene que ver con demonología en el alma, pensar que porque se predica, el que predica, el que canta, el que toca, pensar que porque se puso una falda así o una corbata así, pensar, dice el hermano Brana, ser religioso, ahora, no quiero desanimarlos, voy a venir el primer día a desanimarlos, no, quiero animarlos, pero esta es la forma de saber que si esas cosas están mal, saquemos esas cosas, porque usted no quiere tener un espíritu de eso en el alma, no quiere estar enfermo, si o no, que es un demonio en el cuerpo y usted no lo quiere tener, usted ora, toma pastilla, hace lo que sea porque usted no quiere ese demonio en el cuerpo, y porque entonces quisiera tenerlo en el alma, o a alguien le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar enfermo, entonces usted ora, y a pesar que ora usted se quiere asegurar, no, yo me tomo una pastilla por si acaso, y ya oraron, se tomó la pastilla, usted se asegura porque usted no quiere estar enfermo del cuerpo, que del alma, amén, gloria al Señor. Ahora, quiero avanzar un poquito, Maraquías 4, Maraquías, capítulo 4, dice, 4, 1, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ahora, este es el punto que mucha gente piensa que los que hacen maldad están afuera. O sea, yo quiero que usted sea un cristiano que conoce lo que la Biblia dice, porque estamos pensando que ¿a dónde están los que hacen maldad para usted, para las hermanas? Para unos están en las cárceles, le dicen. Otros están en los bares, dicen. Yo no estoy diciendo que así es porque no entendemos a veces qué es la maldad, a veces. Cuando vas a la Génesis 6 dice que la maldad del hombre aumentó. ¿Cuál maldad se está refiriendo? ¿Cuál es la maldad que Dios nos perdona? En la Biblia encuentras que Dios perdonó a una prostituta. ¿De qué maldad? ¿Cuál es la maldad que Dios nos estaba perdonando? Mira, tienes una prostituta en la Biblia y tienes un fariseo que era un cristiano. Y tienes una prostituta que se acostaba con un hombre y vendía su cuerpo y tienes un cristiano que ni bebía, ni tomaba, ni nada. Y a uno Dios los perdonó y al otro le dijo sepulcro. ¿Cuál era la maldad que estaba haciendo el uno y la maldad del otro? En la Biblia. ¿Está despierto? Está pensando, hermana, ¿cuál es la maldad que Dios nos perdona? Si esa fuera la maldad, nosotros te habríamos perdido. Pero hay una maldad que Dios nos perdona. Por eso está leyendo en la Biblia que hay mucha gente ahora y dice que hay en los medios nuestros y dice, bueno, Brana, él está predicando a la gente y dice, aún en nuestros medios hay gente con ese espíritu que por fuera se ven bien pero por dentro tienen un espíritu indeseable, dice. ¿Cuál es esa maldad que Dios no perdona? ¿Amén? Y está diciendo y todos los que, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. lo está preparando para el fin, está hablando de cuando la tierra se va a quemar. ¿Amén? En el mensaje del séptimo sello ahora voy llevándolos despacio, voy elevándolos despacio. Quiero que me entiendan a dónde los estoy llevando. Todavía no los he llevado a ningún lugar, solo les estoy diciendo lo que hay. Pero vaya subiendo. Malaquías 4 dice que los que hacen maldad, párrafo 321 del séptimo sello, ya pronto será el tiempo ha terminado. Pronto. Malaquías 4. Viene el día ardiente. ¿Amén? Millones perderán sus vidas. Millones. Millones que ahora creen estar salvos. ¿Quiénes son los que creen que están salvos? ¿Los borrachos? ¿Quiénes son los que dicen que ellos son los que están salvos? ¿Los que están en dónde? Sí. Millones que ahora creen que están a salvo. ¿Por qué creen que están a salvo? Porque están en una iglesia. ¿Amén? Millones que ahora creen estar a salvo, esos millones que están en la iglesia serán la estopa para la edad atómica. Malaquías 4 es la edad atómica. ¿Quiénes son los que van a ser estopa? Los que hoy creen que están a salvo. esto de monología en el alma es muy serio. Porque el diablo puede estar mintiéndole a la gente que están a salvo y sin embargo son la gente que está siendo preparada como estopa para la edad atómica. Malaquías 4 viene el día ardiente como un horno. Estamos viviendo en la última hora por la gracia del Dios Todopoderoso por su ayuda hacia su pueblo que así ellos puedan mirar con expectativa hacia la aparición próxima de Cristo. Hermano Branan ¿cuánto tiempo falta? Quizás falten 20 años quizás en 50 años quizás en 100 años yo no sé quizás sea mañana quizás esta misma noche yo no sé cualquiera que dice que sabe está equivocado ven ellos no lo saben pero Dios solo Dios lo sabe ¿estamos hasta ahí? Así que millones que creen estar a salvo Mateo 24 28 está concentrado no voy a demorar mucho estoy tratando de irlos por parte y el domingo los cerramos porque donde quiere Mateo 24 28 porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas así que Dios comienza ¿por qué esta instrucción? ¿por qué esta enseñanza? porque Dios está comenzando a que te identifiques ¿ves? de que puedas reconocer cómo opera esta demonología para que te identifiques si eres un águila ¿dónde está reunido el cuerpo muerto? ¿qué es el cuerpo muerto? ese tipo de reunión porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto es un tipo de reunión allí se juntarán es una reunión las águilas e inmediatamente ahora esto es muy importante esto lo enseñé y mucha gente dijo no lo habían visto así luego que Dios determina un tiempo hay un tiempo ¿cuál es ese tiempo? dice el tiempo que identifique el cuerpo muerto luego ¿qué sigue? dice hay una reunión ¿quiénes identifican esta reunión? las águilas ellos identifican que hay una reunión hay un llamado hay una voz llamando a estas águilas mostrándole dónde es la reunión ¿por qué? porque sigues leyendo porque inmediatamente está separando estos dos tiempos es el mismo tiempo en dos partes ojalá me encacte está diciendo está pasando esto es el tiempo se abrió la apertura de la palabra el cuerpo muerto es la palabra es Cristo está siendo abierto está siendo revelado es el día que Dios está siendo revelado es el día donde está siendo expuesto ¿qué es Él? ¿por qué tiene? ¿por qué? ahora tienes que identificar esto porque esto es la luz pero inmediatamente en ese mismo tiempo las tinieblas también están viniendo ¿ves? así que ¿por qué es importante esto? identificar esto porque o estás estás en la luz o estás en las tinieblas ¿ves? ¿amén? e inmediatamente ¿ves? en ese tiempo cuando tú estás viendo esto ¿ves? cuando mucha gente está hablando de esta luz cuando mucha gente dice que este es el tiempo ¿ves? entonces inmediatamente dice después de la tribulación de aquellos días ¿amén? porque en estos días inmediatamente en estos días hay tribulación en la tierra esta no es la gran tribulación sino la tribulación inmediatamente cuando la palabra está siendo expuesta cuando Dios dio a muchos hombres para que expongan la palabra ¿qué era para este día? inmediatamente ahora se lo voy a traer por el mensaje como el hermano Brandon predicó tres mensajes en estos tiempos inmediatamente después de la tribulación en aquellos días ¿cuáles días? cuando la palabra está siendo expuesta donde un grupo donde las águilas están siendo probadas donde el águila tiene que elevarse donde va a enfrentar tormenta y él tiene que estar capacitado para enfrentar las tormentas no solamente va a estar capacitado para enfrentar las tormentas sino que va a estar capacitado con una visión de águila el águila está pasando muchas cosas aquí primero él tiene que tener la visión para elevarse y ver profundo dos él tiene que estar capacitado para que cuando venga la tormenta cruzara en medio de la tormenta ¿por qué? porque está leyendo en la Biblia que inmediatamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días amén donde mucha gente cree que salva y sin embargo son gente que son Dios la está preparando para hacer estopa es en ese tiempo dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ¿qué pasa en aquellos días? no solo es la luz sino que dice ¿qué pasa? dice el sol se oscurece ¿está leyendo? la luna se oscurece ¿no da su resplandor? porque sabes que esta es la luz que le da a la luna y la luna tiene luz por el sol y las estrellas caen ¿cuándo está pasando todo eso? en este tiempo por eso cuando lees tribulación entiendes la clase de vida que está pasando contigo porque es en ese tiempo a la gente se maravilla hermano que la palabra hermano que la palabra y sin embargo sabes que tienes tribulación porque así es la Biblia la palabra e e inmediatamente en la tribulación de estos días cuando la palabra está siendo expuesta hay una tribulación en ese tiempo y todas esas cosas están causando que el sol se oscurezca ahora todo eso es un símbolo Mateo 24 es Apocalipsis tiene que entender esa parte que enseñó el hermano Brana Mateo 24 es Apocalipsis Apocalipsis le llamó libro de símbolos y si Mateo 24 es los sellos que el hermano Brana mismo dice que es los sellos entonces tienes Mateo 24 que todo esto es un símbolo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas tenemos así ahora el hermano Brana predica el 7 de julio de 1963 predica el mensaje acusación el domingo lo vamos a abrir un poquito para que se den cuenta que tres veces hay oscuridad cuando 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 los elegidos van a ser libres en Egipto en el éxodo en Jesús cuando muere Jesús y para los judíos hay tres lugares que está mostrando cómo va a ser el rapto si me está escuchando yo sé que es un poco confuso usted tal vez no camina mucho en eso pero esos tres lugares muestra cómo va a ser el rapto porque cuando el pueblo va a ser liberado hubo oscuridad en Egipto cuando Jesús murió hubo oscuridad en la tierra para que resuciten la gente del antiguo testamento si está familiarizado no explico mucho porque pienso que usted está familiarizado cuando muere Jesús los santos iban a resucitar si o no pero hubo oscuridad antes que resuciten los judíos cuando los judíos vengan va a haber oscuridad en el tiempo de los judíos entonces te está mostrando esos tres lugares cómo será el rapto entonces te traigo acá está habiendo oscuridad antes que el rapto suceda ¿por qué? porque aquí había un profeta que está predicando acusación y él está tomando tres palabras allí ellos le crucificaron 1963 luego viene una serie de mensajes ahí tiene la pronología el 7 de julio del 63 predica acusación ellos allí lo mataron y él está predicando allí diciendo que por segunda vez las iglesias habían crucificado a Jesús por segunda vez si me va siguiendo al siguiente año un año después el 7 de julio del 64 en la mañana él predica la fiesta de las trompetas se lo voy a poner acá él predica la fiesta de las trompetas lo voy a poner con verde ¿qué era eso? ya ya hemos explicado un poquito ¿qué significa la fiesta de las trompetas? reunión predica el hermano lo estoy llevando en la biblia él predica un año después después de la crucifixión cuando sabes que usted tiene que entender que él está predicando estas cosas porque las edades cuando él predicó las edades la última edad estaba oscura en el cielo la fase lunar en la pared cuando Dios estaba oscura la última está entrando en oscuridad ¿por qué? porque habían crucificado la palabra entonces él comienza a predicar un año después comienza a predicar la fiesta de las trompetas llamado a reunirse concéntrese un poquito eso fue en la mañana en la tarde él predica águilas yendo más allá del campamento en la tarde el mismo día ¿qué era eso? la odisea la odisea lo había sacado fuera él está llamando cuando él está predicando eso recuerda que el detalle es que el hermano Brannan fue funcionó el hijo del hombre en el hermano Brannan era Elías pero vino después el hijo del hombre ¿y qué estaba haciendo él? llamándolo fuera ¿por qué? ¿por qué? porque la odisea había crucificado a Jesús lo había puesto fuera cumpliendo Apocalipsis 3.20 Apocalipsis 3.20 aquí yo estoy a la puerta cuando él predica eso él predica el mensaje y no lo sabes él dice la odisea sacó fuera a Cristo entonces ¿qué está haciendo el llamado a las águilas? vamos fuera del campamento en otras palabras salimos fuera de la odisea y cuando sale fuera de la odisea él está cortando el embrión que te alimenta la odisea porque mucha gente está muy conectado a la odisea ¿sabe lo que es un embrión? es por donde ellos sobreviven no tienen vida propia entonces él está cortando eso porque van a recibir otra vida ¿estamos así? ellos van a recibir otra vida cuando cortan el embrión es porque ya no va a depender de ese embrión ¿ves? entonces él está llamando fuera primero fiesta las trompetas luego yendo más allá del campamento ¿ves? y predica el 26 de julio el 64 ¿ves? 19 días después predica reconoce tu día reconoce tu día y tu cordero está predicando la fiesta de expiación desde las trompetas llamándolos a salir fuera a reconocer la fiesta de expiación reconoce tu cordero ¿amén? no sé si me vas siguiendo esto es maravilloso porque si tú no reconoces tu fiesta de expiación estás ciego tu entendimiento ha sido cegado solo aprendiste a vestirte a dejar de tomar solo aprendiste a dejar de hacer cosas malas pero estás ciego ojalá me escakte porque eso eso es lo que está en Mateo Mateo 24 y es lo que está en el mensaje es lo que el hermano está tratando de abrir para nosotros por eso que mucha gente no quiere ni predicar los sellos porque no lo entiende porque está así la fiesta de las trompetas yendo más allá al campamento reconoce tu cordero es la expiación es cuando tus ojos son abiertos para reconocer que el que crucificaron era el cordero es el día de expiación porque estábamos ciego porque esto es lo que va a pasar con Israel Israel está ciego cuando lleguen a su día de expiación ellos han sido juntados ahora ellos van a ser llevados fuera del campamento pero va a llegar un día que ellos van a reconocer al cordero es lo que a nosotros nos está pasando a nosotros pero que está pasando en ese día es el día cuando la gente está ciega es el día que Dios está juntando a sus elegidos amén y tienes en las iglesias mucha gente ¿sabes cómo le llama la Biblia a esa gente? prosélitos ¿qué es un prosélito? es un admirador un seguidor hay mucha gente que están solo siguiendo al hermano Branan pero no entienden nada ¿de qué estaba haciendo Dios? estos son los mensajes que produjo el hermano Branan y muchos solamente son prosélitos espero que no ser fuerte con eso ¿amén? estamos hasta allí Apocalipsis 3.20 dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz entonces tienes que salir fuera del campamento y encuéntrate con tu cordero es allí donde donde todo demonio del alma porque ¿qué hace un demonio en el alma? te ciega para no reconocer la verdad no está leyendo en 1 Timoteo cegó el entendimiento para que no les resplandezca ¿el evangelio de quién? de la iglesia un nuevo amanecer dice el evangelio de Cristo esto es lo que no les resplandece para eso los está cegando ¿amén? mensaje Mateo 24.28 sigue sigo ahí porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas párrafo 79 del mensaje cuenta regresiva que representa una edad espiritual un tiempo espiritual a donde Dios tendrá astronautas espirituales no es un tiempo físico es un tiempo espiritual Dios tendrá astronautas espirituales amén dice Manobranan ellos están aquí ahora mismo aleluya las águilas del aire que pueden ir más allá que cualquier otra ave estás en Mateo 24 navegan por encima de todo astronautas espirituales gloria que pueden tomar la palabra de Dios y probar que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos un astronauta espiritual oh que cosa gloria eso me hace sentirme bien viviendo en esta edad no la edad de la odisea viviendo en esta edad amén ahora que cosa maravillosa para un astronauta espiritual ven que es que hicieron los científicos naturales han podido lograr eso y Dios por medio de hombres que se quedan con la Biblia y dicen que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos y sin temor de la promesa a pesar que lo que diga cualquiera y quedarse con ello que es eso usted está llegando a ser un astronauta que puede ir tan lejos que es más allá del pensar denominacional es más allá que cualquier otra cosa es más allá de las cosas de la iglesia allá con Dios y únicamente con él usted permanece astronautas ¿por qué? ¿qué le pasaba a Jesús con los fariseos? ellos tenían un pensar denominacional a Moisés tenemos por profeta hijo de Abraham era un pensar denominacional miren lo que sigue 29 24 29 ya tenemos el tiempo donde está el cuerpo muerto y se juntan las águil amén estamos así 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol ¿cómo dice allí? a ver las hermanas oscurecerá ¿quién es el sol? el sol es Cristo ya lo vamos a leer ¿quién es la luna? bueno leamos lo pónganlo para que lo pongan párrafo 29 hay muchos mensajes pero este mensaje hebreo es capítulo 1 párrafo 29 la luna es una sombra del sol el sol solo refleja su luz cuando está detrás de la tierra y la luna da luz para poder caminar en la noche oh que hermoso cuadro tenemos aquí otro cuadro hermoso el sol representa a Cristo entonces cuando lees Mateo 24 ¿qué dice? el sol entonces le ponemos aquí Cristo ¿qué ha pasado? lo han sacado fuera a Cristo el sol representa a Cristo la luna representa a la iglesia si han sacado a Cristo ¿cómo la iglesia tiene luz? no puede tener luz porque está leyendo que el sol le da luz a la luna y si el sol lo han sacado fuera la iglesia no está caminando en la luz la iglesia está caminando en oscuridad porque no está recibiendo la luz del sol la luna representa a la iglesia ellos son como esposo y esposa y en la ausencia de Cristo la iglesia refleja la luz menor el evangelio y esa es la luz bajo la cual hay que caminar hasta que el hijo salga nuevamente entonces la iglesia el hijo la luna y el sol armonizan ven la luna es parte del sol y la iglesia es parte de Cristo y en la ausencia de Cristo la iglesia refleja su luz y tan cierto como podemos ver la luna que brilla se sabe que el sol está brillando en alguna parte ¿cómo ves que el sol está brillando? porque la luna está brillando pero si la luna está opaca está oscura el sol no está brillando y mientras que la iglesia está reflejando la luz de Cristo Cristo está vivo en alguna parte amén piénselo así que tenemos Cristo tenemos la iglesia tenemos Cristo el sol tenemos la luna la iglesia si Cristo lo han sacado fuera la luna no está reflejando nada la luna está en oscuridad ¿y qué más? ¿y la estrella? ¿quiénes son las estrellas? si Cristo es el sol si la luna es la iglesia ¿quiénes son las estrellas? los creyentes ¿de dónde están cayendo? si no tienen la luz si la iglesia es donde están están en oscuridad ¿de dónde están cayendo las estrellas? ella dice del cielo el hermano Abraham dice que el cielo es la palabra y ellos están cayendo de la palabra de ese cielo están cayendo ¿de dónde cayó? ¿de dónde cayeron los ángeles? ángeles caídos allá arriba ¿de dónde cayó Eva? llegas hoy ¿de dónde caen las estrellas? nosotros somos las estrellas lealos en los mensajes ¿de dónde es que los está haciendo caer? de la palabra para que apostaten de la fe para que dejen el ideal con el que empezaron y digan esto no era verdad ahora esto es verdad ¿amén? de ese cielo adopción párrafo número 3 párrafo 207 disculpe ya está y Jesús dijo todos todos están muertos muerte significa separación eterna ¿qué está pasando en la tierra con esto? la gente está en las iglesias sí pero están muertos están separados muerte significa separación eterna todos están muertos pero yo digo que yo soy el pan de vida que vino de Dios del cielo un hombre que come este pan del espíritu él tiene vida eterna y él no puede perecer y yo lo resucitaré en el día postrero oh hermano no es maravilloso él ¿ves? ¿amén? en los tiempos el hermano Brannan el hermano Brannan se encontró con esta gente que funcionaba bajo el primer jalón y bajo el segundo jalón el primer jalón tiene que ver con el cuerpo el segundo jalón tiene que ver con el espíritu y el hermano Brannan se encontró con uno que habló en lenguas el hermano Brannan estaba maravillado después se encontró con otro que trajo la interpretación de la lengua el hermano Brannan estaba como en el cielo ojalá lo haya leído pero de repente dijo que él saludó a uno y dijo y se dio cuenta que ese hombre era un hipócrita porque andaba con otra mujer en la reunión que no era la esposa y él se asustó luego tocó la mano del otro lo saludó y vio que era sincero y el hermano Brannan se confundió y dijo ¿cómo puede ser? que esta gente que yo pienso que estoy en el cielo y ahora sucede que son demonios estaba caminando en el primer jalón y en el segundo jalón se puede copiar eso se puede fingir se puede caminar en hipocresía ¿ves? ¿me entiende? él estaba viendo estas cosas ¿ves? ¿desde dónde la gente estaba cayendo? ellos pensaban que eran salvos tienes las mujeres cuando hermano Brannan se encuentra con ellas le están diciendo hermano Brannan el Espíritu Santo me dijo que vaya a predicar y hermano Brannan dijo yo dudo que sea el Espíritu Santo pero ellos estaban seguros estaban convencidos ángeles caídos las estrellas caídas están cayendo de la palabra los está engañando sinceros pero errados ¿ves? ¿amén? así que ¿ves? ¿ves? uno falso otro verdadero dice hermano Brannan ¿ves? parado en la brecha ahora aquí voy a darle el cuadro ya en estos 15 minutos 129 párrafo 129 ¿qué vino a hacerle hermano Brannan? él vino a plantar no para gente que pudiera funcionar en la carne o en el espíritu él vino a plantar gente que pueda funcionar con la mirada en el calvario la palabra en el alma una limpieza en el alma por eso es que por eso es que yo vengo tan convencido que yo no quiero forzar a nadie y yo puedo encontrarme con gente que tiene la palabra en el espíritu y estar fingiendo y ser un hipócrita y no va a pasar nada yo no voy a ponerme bravo porque cuando lees estas cosas sabes que ese hombre o este mensaje vino para gente que iba a tener la palabra en el alma porque lo contrario la palabra en el alma son demonios en el alma pero puedes fingir puedes cantar puedes predicar puedes estar en la iglesia puede son los millones que son estopa para la edad atómica son los que creen que están a salvo porque están sentados en una iglesia pero son estopa entonces todo comenzó a aclarar comencé a preguntarme luego él me recordó nuevamente del pueblo como haciendo lo que hizo Moisés como podía Moisés tener contacto con la gente estando en el desierto y como podía tener contacto con el pueblo estando en el desierto exactamente la misma cosa luego llego a esto según de Timoteo 4 a la obra evangelista recuerdan cuando dedicamos la iglesia aquella mañana hace 30 años algunos de ustedes más ancianos cuando él me mostró aquellos árboles aquí comienza y los planté a ambos lados ¿se acuerdan de eso? era una visión de dos árboles deje dibujárselo él tiene una visión de que él está aquí este es el hermano y Dios le dijo planta un árbol planta un árbol y planta otro árbol es una visión y a esta visión le está mostrando Dios que éste eran unitarios y trinitarios recuerda cuando el Camus dice él me mostró aquellos árboles y los planté a ambos lados un lado y otro lado ¿se acuerdan de esto? ¿se acuerdan de la visión? era una visión ¿amén? está escrita en libro y grabada en cinta y todo hace muchos años como yo vi a estos yo nunca crucé la unidad y la trinidad nunca los cruzó por eso siguieron siendo unitarios y siguieron siendo trinitarios yo nunca crucé la unidad y la trinidad me paré entre ellos en medio y planté estos árboles y eran los únicos árboles que tenían fruto en ese tiempo y yo y todos los árboles crecieron como hasta treinta pies como nueve metros y no más estos crecieron hasta el cielo los quebrados de la misma rama ven uno de un lado y otro de otro lado y yo los quebré él fue el que vino a predicar a hacernos entender porque la unidad la unidad estaba caminando con una parte de la escritura que era Hechos 2.38 y la trinidad estaba caminando con la escritura de Mateo 28 dice bueno Brana ellos caminaron con esto caminaron con esto tenían los frutos en ese tiempo y yo los quebré porque él vino y unió esas dos escrituras y él estaba plantando ahora para otro árbol tienes un árbol otro árbol pero él tenía otro árbol era la cruz dice ven uno de un lado otro de otro lado y yo los quebré ustedes se acuerdan de la visión ven está escrita en libro y está en la historia de mi vida y todo donde está eso lo pueden leer dice en la historia de mi vida ves y todo y subieron hasta el cielo y así rápidamente y él dijo la voz le dijo al hermano Brana extiende las manos para tomar el fruto de este nuevo árbol si se ve desde allá no este ha quebrado no este la ha quebrado pero le dijo la visión ahora extiende la mano esto va a dar un fruto dijo amén extiende las manos para tomar el fruto y luego allí el mismo fruto en la cruz cuando corrí hacia allá así que de esos dos árboles él estaba él estaba él estaba plantando dice los planté quebré esas dos ramas y planté dice para un nuevo árbol y la voz le dijo extiende ahora los frutos de ese árbol una gente que caminaría ellos siguen caminando bajo religiosidad ellos siguen caminando bajo religiosidad usan la biblia se visten algunos como cristianos pero él dijo yo quebré esos dos y planté dijo ahora la voz me dice recoge recoge ahora hay frutos gente gente que entiende ahora esas cositas gente que entiende que significa la cruz que significa la expiación que significa encontrarse con el cordero no puedes encontrarte con el cordero en la odisea no puedes encontrarte con el cordero cuando no has salido fuera tienes que reunirte en el lugar del cuerpo muerto tienes que identificar que eres un águila y siendo un águila sabes que la tribulación va a venir sabes que tienes que enfrentar el edén de satanás sabes que el edén de satanás está aquí sabes que estás en ese edén sabes que la oscuridad está ahí sabes que va a haber complicaciones en la salud va a haber demonios en el cuerpo va a haber demonios en el espíritu sabes eso no es que no lo sabes ahora lo sabes sabes que la conciencia va a ser atacada el razonamiento va a ser afectado sabes que hay un ataque sobre nuestro sentido lo sabes y como lo sabes tienes que salir a encontrarte con el cordero porque si no haces eso entonces esa afectación se va a reflejar no vas a dar fruto de la cruz no sé si lo estoy porque si te atacan el razonamiento comienzas a razonar si te atacan la memoria nunca vas a poder perdonar a otro y comienzas a razonar y comienzas a caminar bajo eso pero cuando cuando tienes fruto de la cruz cuando estás encontrado con tu cordero abrazas tu cordero sales fuera del campamento no hay nada no hay demonios suficiente que aquí te detenga porque la expiación ha sido clara para ti tú eres el fruto de la cruz lo que Jesús hizo en la cruz del calvario tú eres el fruto de eso él plantó para esa iglesia los frutos de la cruz él no plantó para que seas un denominacional aquí ni un denominacional acá o un religioso aquí él no plantó para eso él plantó frutos para la cruz gente que pudiera ser como Jesús amar como Jesús perdonar como Jesús vivir como Jesús Jesús vino a la tierra y dijo yo no tengo una cama no tengo una casa estoy libre de esto pero dentro de todo eso estaba sobreviviendo si te necesitaba algo le dijo a Pedro buscan el pez ahí encontrarás si necesitaban pan creó panes y peces no había necesidad para él porque él sabió para que había nacido y dice bueno Branan ustedes son el fruto recoge los frutos no el fruto denominacional hay frutos de la cruz le dijo para eso él plantó él dijo haz la obra evangelista cumple tu ministerio y vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina no vayas a parar ahí sigue adelante y todo eso se me vino a la mente amén gracias Señor 2 Timoteo 3.8 ese poder está devorando las iglesias ese poder de demonios en el alma esos demonios viniendo devorando las iglesias porque está leyendo que dice que los que son estopa están creyendo que son salvos están en las iglesias así que tiene esa langosta devorando las iglesias si estamos hasta ahí devorando las iglesias que sucede mire 2 Timoteo 3.8 y de la manera es que es en ese tiempo que se levanta eso que Janes y Jambres resistieron a Moisés así también porque estás leyendo en el 129 como pienso yo como Moisés que me fui al desierto no puede ser dijo así como Moisés como quiero estar con la gente y él está identificándose Moisés 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 y así como Moisés dice así como Janes y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento ¿de qué son corruptos? ¿de dinero? ¿de política? ¿dónde son corruptos? en el entendimiento porque ¿dónde fueron cegados? hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe Zacarías 14 6 será un día y acontecerá que en ese día ¿ves que es oscuridad? no es Mateo 24 si se recuerda Mateo 24 ¿amén? espero que recuerde Mateo 24 24 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá es oscuridad cuando estás en Zacarías 14 7 y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni de día ni de noche pero sucederá que al caer la tarde que cuando ahora tienes aquí otra vez sucederá que cuando venga la oscuridad Mateo 24 28 y 29 29 es la oscuridad así me va siguiendo Mateo 24 29 es facilito Mateo 24 29 hermano Juan es oscuridad y Mateo 24 28 que es la luz amén sucederá que al caer la tarde esta es la tarde habrá que esta es la luz amén esa es la Biblia Joel ah Mateo 23 27 Joel 2 2 voy así rápido porque ya lo hemos pasado día de tiniebla y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones nunca había pasado esta oscuridad por eso es que usted cuando se mete al internet encuentra nunca había sucedido lo que usted está leyendo hoy como están peleándose parece increíble lo que está escuchando usted hoy porque ahí está diciéndole Joel nunca había sucedido en muchas generaciones que esta oscuridad esté así por eso que o eres águila o estás reunido en el lugar del cuerpo muerto o tu alma tiene demonios hermano Juan pero yo me pongo falda sí pero tu alma tiene demonios hermano Juan yo canto no sé dónde yo predico no sé dónde tu alma tiene demonios porque esto es lo que está representando eso es difícil Mateo 23 27 como le dijo como le está diciendo Jesús a esta gente que estaba en la iglesia este es el entendimiento de lo que usted lee todos los días en su casa esto es lo que Dios está abriendo para nosotros cuando lo lees entiendes porque si no estás ciego de entendimiento estás leyéndolo pero no lo entiendes Mateo 23 27 hay de vosotros escribas y fariseos estos no eran del mundo quiero que me entienda bien eso los escribas los escribas no eran del mundo los fariseos la gente por eso siempre les digo a ustedes no escuchen lo que dice la gente afuera que le dicen fariseos a los ladrones al mentiroso el fariseo no mentía a un mentiroso le dicen ah hola fariseos como que si el fariseo mentía donde mentía lo mataban el fariseo por eso que se el diablo es tan astuto que confundió los términos y la gente hoy dice uy mira el fariseo en la biblia el fariseo en la biblia era el creyente verdadero si me escucho cuando dije verdadero pero tenía demonio en el alma el podía creer en el cuerpo el podía creer en el espíritu pero cuando vino Jesús por eso le está diciendo ay de vosotros el está dando una sentencia escribas y fariseos hipócritas porque soy semejante a sepulcros blanqueados eso es lo que ha hecho la iglesia ha hecho lo que el hermano Brandon cuenta es muy chistoso el hermano Brandon dice la iglesia ha hecho que ha bañado cerditos y sabe lo que lo que predican ya si es de meterse ya sabe lo que dicen esos cerditos son los que juegan pelotas como que si de eso está hablando el demonio en el alma sería tan fácil creer este evangelio si eso fuera hay gente que nunca ha jugado pelota y tiene demonio en el alma no es por defender nada pero es para que se abra el entendimiento no estoy diciendo que jugar pelota es bueno estoy diciendo que no confundan los términos porque han blanqueado cerditos como aquí buenos creyentes blanqueados le dijo Jesús pero con demonio en el alma porque no podían creer la verdad cuando llegó de creer la verdad ellos no jugaban pelota no jugaban bolicha no jugaban trompo no jugaban nada y el está diciendo sepulcros blanqueados porque cuando llegó la hora de creer no tenían el material para creer hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque soy semejante a sepulcros blanqueados que por fuera los limpiaron por fuera le trajeron reglamentos por fuera por fuera la verdad se muestran hermosos yo nunca yo nunca he hecho eso yo nunca hermosos más por dentro por donde estaban los demonios por dentro o por fuera más por dentro están llenos de huesos de muertos y de todas estos son el libro de Apocalipsis dice cueva de aves inmundas Mateo 23 15 busquenlo ya estamos cerrando voy a dejar para mañana una conexión para mañana para el domingo una conexión o el sábado una conexión Mateo 23 15 espero que me esté siguiendo ya estamos cerrando ya alegrese que ya mismo nos vamos Mateo 23 15 hay de vosotros escriba y fariseos hipócritas y sigue Jesús con hipócritas hipócritas porque recorréis esto es hacer evangelismo recorréis mar y tierra para ser un que un seguidor vaya léalo en el diccionario un prosélito es un seguidor un admirador un admirador del pastor un admirador de la iglesia un admirador de los cantos un admirador solo admiradores prosélitos para ser un prosélito y que sucede cuando lo hacen así y no lo anclan dicen lo hacen dos veces hijo del infierno más que antes es triste están más peor que los de afuera pero no toman no beben no fuman no juegan boli no juegan rayuela no juegan nada y sin embargo Jesús le está diciendo son doble peor que los que están afuera es tremendo yo no sé si usted pero yo ellos no entendieron no salieron ¿sabe lo que está pasando con esta gente? lo voy a decir en parábola ahorita lo que voy a leer San Juan 21 ¿sabe que los discípulos no entendieron lo que Jesús les dijo en la playa? como esta gente no entiende ¿para qué? Dios trajo un mensaje mire que vengo con expectativa de afuera yo recién llegué ayer alguien va a pensar no el hermano vio algo no no vengo con expectativa cuando Jesús aquí en Juan 21 Jesús le había dicho a ellos vengan salgan de ahí salgan de allá salgan de acá vengan al mensaje vinieron al mensaje y cuando vinieron al mensaje querían hacer lo mismo que hacían cuando estaban en la denominación ¿de dónde los sacó a ellos? si o no que le dijo vengan acá y los haré pescadores de hombres ¿han leído o no han leído? ellos estaban pescando estaban en la denominación un pescado dos pescados Jesús le dijo dejen eso crean el mensaje se bautizaron creyeron vinieron siguieron a Jesús y cuando cuando murió Jesús no entendieron San Juan 14 15 16 17 les dijo yo vendría a vosotros el Espíritu es verdad San Juan 21 Simón Pedro les dijo voy a pescar estamos después de la muerte de Jesús ves que no entendieron estaban como los fariseos lávate las manos lávate la boca lávate los dientes lávate los de acá lávate los de acá que no te pongas eso no te pongas esto estaban como los fariseos de ahí lo saca el Señor les da el mensaje les dice que no hagan eso les enseña le estoy leyendo que él dice yo soy el que da vida eterna el pan del cielo se va Jesús el hijo del hombre sale de la escena la iglesia debe entrar la iglesia debe entrar deben saber por eso que los del coro deben saber que no tienen no tienen demonios en el alma que cuando vienes a adorar tienes que ser puro no porque juegas o haces algo puro en el alma que no tienes rencor en tu corazón que no tienes una raíz si cantas estás cantando con demonios en tu alma estás adorando sí pero estás adorando incorrectamente por eso que tenemos predicadores predicando incorrectamente tenemos gente sentada en las sillas viviendo incorrectamente le está diciendo Jesús hipócritas no porque estaban viviendo una mala vida hipócrita porque no podían creer la palabra más bien una mujer que tenía mala vida estaba mejor que ellos estamos en la Biblia una mujer en el pozo diciéndole vengan y vean ¿no es este el Cristo? una mujer encontrada en pleno acto adulterio yo no te condeno y sin embargo a los cristianos a los que están cantando muchachas del coro jóvenes músicos diáconos los que están ahí sirviendo le está diciendo ustedes son sepulcros hipócritas esa voz retumbando otra vez saquemos esos demonios del alma limpia el coro limpia los músicos limpia los diáconos limpia los predicadores limpia tu hogar como esposa no puedes odiar a tu esposo por algo que pasó hace 10 años o lo perdonas o no lo perdonas dile la verdad no puedes traer cosas hermano no puedes traer cosas del pasado en tu hogar o limpia eso o de una vez toma una decisión no puedes traer cosas estás en la iglesia el Dios viviente el Cordero está aquí encuéntrate con el Cordero el verdadero Cordero no puedes traer demonios en el alma si yo perdono a alguien perdónalo de corazón si no di la verdad no puedo perdonarlo ore por mi eso es ser sincero pero fingir si te perdono y aquí estamos y nos saludamos y nos reímos y tienes todavía demonios allí no entendiste este mensaje esta gente no entendió él está diciendo dejen esa vieja vida lo saco de esa vieja vida y vienes a seguir haciendo lo mismo eso es demonios en el alma Timón Pedro les dijo voy a pescar y no te saco de eso de eso no fue el que lo sacó le va a resultar crees que le va a resultar Dios no puede contradecirse a sí mismo por eso que a veces luchamos 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 y nos vemos no sabemos que pasa y luchamos y sigues luchando no sabes que pasa hoy Dios te está diciendo que pasa cuando es el tiempo has sido reunido y sabes que es el cuerpo muerto sale fuera del campamento el cordero está afuera recién te vas a encontrar con el cordero correcto la expiación el fruto de la cruz lo que plantó este verdadero mensaje un poco de prosélito y gente ahí tratando de hacer campaña y limpiarlos a la fuerza no digo estas cosas para que usted sea forzado no hermano por eso que yo no hago llamados al altar ni nada de eso porque si este es el cordero y te has encontrado tú vas a ser como Abel si es de morir muero ahí pero esto es lo que he visto esto es lo que Hebreo 11 dice por fe Abel es por fe que te encontraste con el cordero es por fe que estás resistiendo sabes que es la tribulación la tribulación amateur la tribulación pequeña esta no es la gran tribulación esta es nuestra tribulación porque inmediatamente después que el libro fue abierto la tribulación está aquí creer esta verdad nos metió en tribulación pasaremos hambre dificultades lo que sea pero hemos cortado todo embrión pon la cita Simón Pedro le dijo voy a pescar ellos le dijeron nosotros vamos también toda una confusión también contigo y fueron encontraron una iglesia pero que pasó van a sacar algo los del coro entonces así van a sacar algo los músicos así van a sacar algo los diáconos así van a sacar algo las hermanas así no van a pescar nada porque eso no fue lo que les dijo el Señor ahora está hablando con incrédulos o con creyentes son creyentes crees que Pedro es incrédulo son creyentes que no entendieron con quien está hablando el Señor esta noche es con creyentes y tal vez alguno no ha entendido si yo hubiera terminado mi trabajo Dios ya me hubiera llamado estuviera fuera Dios está llamando a sus hombres ya la mano roja de Paraguay ya salió el domingo partió con el Señor Dios está sacando lo suyo y la muerte no debería asustarnos pero la cosa es esa si ves que todo está saliendo y cumpliéndose ves la naturaleza cómo está funcionando ves la economía cómo se está colapsando los bancos de Estados Unidos tres bancos hasta hoy ya colapsaron es la capital mundial ves los terremotos cumpliéndose y todo eso colapsando entonces Dios te trae la religión y te da cuenta que la religión también está colapsando crees que alguien va a aguantar esta tribulación crees que alguien va a aguantar si no tiene revelación va a fracasar mucha gente no está funcionando por eso porque Dios no le dijo que hagan eso Dios lo sacó de eso ya están en el mensaje Pedro ya está en el mensaje y sin embargo está en el mensaje y qué hace de donde lo sacó trajo su pensamiento de allá sabes que muchachos me voy a pescar lo mismo de atrás crees que nosotros cantamos para parecernos a lo mismo de atrás crees que estoy predicando para regresar a las cosas de atrás crees que yo estamos instruyendo hombres para regresar a la gente de atrás crees que yo quiero que las hermanas estén con falda para parecernos a los tiempos de atrás no como dijo el hermano Brana estoy plantando para gente que dé fruto de la cruz fruto de la cruz amando de verdad perdonando de verdad viviendo de verdad sonriendo de verdad te das una vuelta por Venezuela y gente con gozo de verdad no tiene ni que comer no tienen gasolina no tienen nada se les va la luz se les va el agua míralos adorar en la iglesia míralos cantar frutos de la cruz porque cuando ves a esa gente en el libro de los hechos estaban en las cárceles cantando estaban siendo azotados alegres gozosos estaban enfrentando el sistema poniendo el pecho al sistema no teniendo miedo si tienen o no trabajo si tienen o no comida no tienen miedo de eso pero a ellos les interesa tener la palabra en el alma no tener demonios en el alma entonces ¿me entienden lo que es demonio en el alma entonces? demonología en el alma se trata de religiosidad se trata de pensar que somos salvos y sin embargo están siendo estopa para la edad atómica que viene pónganse de pie seguimos ¿qué estaba haciendo Pedro? volviendo a su viejo método denominacional bajo emociones nada más pero Mariana está diciendo yo planteo un grupito ustedes no se saludan ya se saludaron gracias Señor gracias Padre dice la Biblia ellos no pescaron nada ¿qué vas a pescar así? con tu viejo pensamiento y tus ideas ¿cómo dice la Biblia? no pescaron nada lo dice el hermano Branham pero yo planteé hacia la cruz yo planteé hacia la cruz gloria al Señor ¿por qué no pescan nada? porque están muertos porque poderes demoníacos los han poseído porque poderes se alimentan de ellos como el cuervo solo entran solo entran en fanatismo solo entran en algo radical salvaje almidonado rígido con falsa enseñanza solo entran en todo tipo de negocios están poseídos poderes demoníacos han entrado en las iglesias y no avanzan con la verdad porque el mensaje vino a sus manos como San Juan 21 pero no lo entendieron lo que estaba en sus manos tratando de hacer un servicio a Dios eso no lo tienen los muchachos lo voy a leer 94 oh hermano escuche en qué tiempo estamos viviendo cuál es esta edad cuál es la hora en la que estamos no es tiempo para estas cosas las que ellos están hablando eso pasó juicio está cerca ahora ustedes pueden verlo comenzando recuerden ustedes la roca arriba de la montaña es hora de juicio recuerdan ustedes la revelación o la visión de la novia solo manténganla en el paso no permitan que ella se salga del paso manténganla en el paso solo eso ¿qué estoy haciendo en esta noche? ¿cree que tengo algo contra el coro? ¿cree que tengo algo contra usted? contra los músicos contra los diáconos si usted es la novia estoy tratando de mantenerla en el paso porque el hermano Abraham dijo yo planté para la cruz ese es el fruto si usted es la novia solo estamos tratando de mantenerla en el paso vamos a adorar al señor tiempo que no adoraba la cruz ya la cruz cuando pienso en Jesucristadores cuando pienso en Jesucristo piensa en él en esta noche piensa en él aquel que murió por mí aquel que murió por mí y mis pecados quitó que le hizo dar su vida porque él me dio su mil mil gracias yo no podía ver yo no podía ver al cordero ensangrentado y al cordero ensangrentado e inmolado por mí no pude entender no pude entender aquel que tomó mi lugar mi lugar mi lugar mi lugar en aquella atentado y rechazado el padre quiso dar a su hijo por mí Fue herido y afligido Hasta ahora soy Prisionero de Cristo Con ti amor igual Con ti amor igual Para salvarte de la ira Eljo de sangre Él me curió Mi gracia puedo ver Su libre gracia de Dios Soy justificado Y soy libre Libre De la ley Del pecado Cristo vive en mi Tengo libre Su libertad Fue el sacrificio perfecto El Cordero me dio su vida Libre De la ley De la ley Del pecado Cristo vive en mi Tengo libertad Fue el sacrificio perfecto El Cordero me dio su vida El Cordero me dio su vida De la cruz Oh allá en la cruz La cruz Allá en la cruz La cruz Señor guarda mis pasos Señor guarda mis pasos En la cruz En la cruz En la cruz El Cordero me dio su vida Libre Libre De la ley De la ley Del pecado Cristo vive en mi En la cruz El Cordero me dio su vida El Cordero me dio su vida Libre Libre De la ley Del pecado Cristo vive en mi Tengo libertad Tengo libertad Fue el sacrificio perfecto El Cordero me dio su vida La cruz La cruz La cruz La cruz Estoy viviendo En las huellas En sangre Tadas de la cruz 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 Señor guarda Mis pasos En las huellas En sangre Tadas de la cruz La cruz La cruz La cruz Amado Padre Amado Padre Celestial Como vino el siervo Como vino el siervo Dijo yo planté Quebre esos dos árboles Y planté un árbol Correcto Para que los frutos Que vinieran Eran los frutos De la cruz Padre Padre Oro por el coro Oro por el coro Ayudalos Encontremos eso Encontremos eso que da fe Tenemos la tribulación Ya nos dijo la Biblia Inmediatamente Después que la verdad Es encontrada La tribulación golpea Pero tenemos la luz Y la oscuridad Señor Hemos salido fuera De esta oscuridad Padre Cristo está fuera Golpeando la puerta Detrás de la puerta Salgan Vayan yendo Más allá del campamento Encuéntrense con el cordero Abracen ese cordero Caminen con ese cordero No tengan miedo No tengan temor Manada pequeña No temas decía el Ese grupo pequeño El que puede manejar esta espada El que encontró Que significa esta palabra Señor Tal vez no estamos sufriendo Lo suficiente Pero Padre Ayúdanos a ser fiel Señor Aun si apretara más Y la apretura Todavía fuera más Tal vez no todos los países Vamos a sufrir Así como algunos Están sufriendo Señor Casas quemadas Inundaciones En el lado del Perú Señor La economía Cayéndose allá en Europa Señor Guerra y rumores de guerra Padre celestial La maldad del hombre aumentando ¿Cuál es la maldad del hombre Señor? ¿Cuál es la peor maldad Señor? Es la hipocresía Padre Esa maldad que tú no perdonas Señor Ayúdanos a sacar esos demonios de adentro Padre Hacia afuera Esos demonios que no se notan Padre Que podamos ser sinceros Que podamos abrazar Saludar de verdad Que podamos estar sentados de verdad Porque queremos Padre Que siquiera un cambio Estoy aquí por eso Padre No esconder Siempre hemos orado de sinceridad Padre Pero hoy lo has explicado Señor Gracias Padre Este mensaje lo quería predicar aquí Señor Para nuestra gente Padre No que los otros no lo merezcan Pero este es el lugarcito que nos diste Señor El cual estamos luchando por sostenerlo limpio Y para sacarlo adelante Padre En el cual muchos jovencitos Señor Han renunciado a todo Padre Sus comodidades Señor Sus aspiraciones Para poder llevar adelante esto Mujeres que han renunciado a todo Padre Hombres que han renunciado Señor a muchas cosas Muchas comodidades Para servirte a ti Señor Por eso Padre Por este lugar que queremos hacerlo así Señor Ayúdanos solamente Padre Yo solamente soy un hombre Señor Pero esta es tu palabra Señor Has abierto nuestros ojos Anímanos Padre Muéstranos que estamos bien Señor Muéstranos que nada está mal Muéstranos que vamos por el camino correcto Esto no se trata de atacar a otro Perdóname si hay un pensamiento Hacia otro ministro Hacia otra iglesia No Señor Pero hay que despertar Señor A veces la desesperación Por tratar de hacer ver A veces no hace cometer errores Es verdad Señor Pero no hay malicia en ello Padre Que nadie se sienta agraviado Señor Más bien que podamos abrir nuestros ojos Y ser sinceros Y decir Señor ese soy yo Soy como ese Pedro Que no entendí No voy a producir nada No voy a coger nada Porque así no es Mejor hacerlo bien Déjame captar tu revelación Padre Para saber como es Señor Y no cometer esos errores Padre Si algo está mal perdónanos Si estamos bien anímanos Señor La familia, los niños La gente que está alrededor de nosotros Padre Aún los que están allá en Barbones Allá en Panegón En Puerto Viejo La gente del Monte Sinaí Señor La gente que está afuera Señor Allá en Chile, allá en Honduras Allá en México Aquella anciana con sus niños allí Señor Orando por su hijo Orando por sus hijos La familia Borges Señor Señor Padre Celestial Allá afuera Señor Abel Jiménez Señor Todos ellos Padre Gente que ha apoyado esta obra Señor Señor nos anima Seguir adelante Padre Oro por mi papá Señor Señor aquel anciano que Que trajo este mensaje Padre Lo sostuvo Señor Aquí el resultado Padre de su fe Señor Padre ayúdalo En estos tiempos donde él te necesita Padre Nuestra fe está allí No retrocedemos Padre La enfermedad ha golpeado su cuerpo Señor La ciencia Da sus veredictos Padre Pero Estamos confiando en ti Señor No hay miedo Padre Le hemos enseñado lo correcto a él A mi familia Me he parado por esta verdad Él lo sabe Señor No hemos escondido nada Yo podría decirle a él públicamente Papá Todo lo que se pudo hacer lo hicimos Le di la palabra correcta Estás listo No hay miedo en eso Y si hay gracia Señor Lo tendremos más tiempo Señor Todo depende de ti Padre Oro por él No nos gusta verlo sufrir Padre Nosotros como hijos Nos duele en la carne Señor Pero Padre Me contenta Señor Ver el espíritu en el alma Padre La palabra en el alma Que él pudiera salir en paz Sabiendo Padre Que se hizo lo correcto Señor Que se tomó las decisiones correctas Que la palabra es la correcta No hay temor ni miedo en eso Padre Has tratado con tu hijo Padre Para mostrarle las cosas que iban a venir con él Padre Y me tienes tranquilo Señor Confío todavía en ti Padre Oro por nuestra iglesita Hoy más que nunca estoy contento Padre Hoy más que nunca sé que nos juntaste a los hombres correctos A las personas correctas Esto no se trata de una iglesia Esto se trata de un trabajo Padre Esto no se trata de un grupo religioso Se trata de un plan que tú concebiste Señor Y cada pieza está en su lugar Padre Gracias Porque así tenía que ser Señor Gracias por reencontrarnos otra vez Aunque siempre estamos preparados para salir Señor Pero hallamos gracias para volver a saludarnos Padre Gracias por mantenernos bien Gracias por esta palabra en esta noche Nos despedimos en paz Ningún reproche Señor Nada que reprochar Todo está bien Señor Señor Humanamente estamos bien Materialmente estamos bien Padre No declaramos cosas negativas Tú has sido perfecto para nosotros Nos vamos tranquilo a casa Podemos orar tranquilo en casa Aún arreglaste nuestra alma en esta noche Lo tomamos Señor de todo corazón Gracias Nos vamos contentos Señor Padre La hermana Helen cumple años Señor 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 es una joven Padre Cuando la conocimos Señor Había algo en ella Señor Señor Esa expectativa que ella tenía con su hermanita Cuando la conocimos Luego se fue el nexo Padre Sus padres comenzaron a venir Luego encontró Señor dentro del plan que tú tenías para ella un compañero Señor que tú la bendiga En un día como hoy que cumple años Señor La apreciamos mucho Padre A ella Al hermano Pablo su esposo Señor Que tú los bendiga Señor No te pido comodidad para ellos Te pido que se cumpla tu voluntad en ellos Padre Que ellos sigan amparándose Por la verdad han sido un instrumento Muy especial aquí en la iglesia Para sostener esta causa Padre Que tú los ayudes Padre Bendícelos, ayúdalos Los que los rodean, su familia Padre Que tú los bendigas Padre Que le de salud Padre Que le ayudes Señor aún en su embarazo y todo eso Padre Que tú los ayudes Padre Le deseamos un feliz cumpleaños Señor la hermana Nidia allá en Circasia Aquella anciana Padre Que nos atendió Padre Celestial Se despidió muy contenta El día martes en la tarde Señor Nos dio un café, nos sirvió unos panes Al diablo no le gustó eso Señor Señor y el diablo hizo que ella se cayera Padre Celestial se partió su cabecita A aquella anciana Padre Está dolorida Padre Cuando ella me ve Señor Ella se alegra Quisiera tenerme en su casa Dice atenderme Señor Ella ve a alguien especial Señor En tu siervo Como aquella viuda Señor allá Que vio cuando pesó el siervo y dijo ¿Por qué no atenderlo? Ahora necesita de ti en esta noche Padre Ayúdala Padre Señor yo te pido de todo corazón Si hemos hallado gracia en ti Señor Ayuda esta anciana Padre Esta dolorida Padre Que mañana cuando amanezca Señor No mañana, en este momento Padre Ella pueda tener Señor Una recuperación asombrosa Padre Que tú la puedas ayudar Señor Padre Celestial su familia está preocupada Porque es muy anciana Señor Por favor Es como Dijo el hermano Brana Póngase en su lugar Como si fuera su mamá Como si fuera su abuela Póngase en el lugar de ella Dijo Así me estoy poniendo en esta noche Padre Oramos por Carmen López allá en Colombia Señor Que tú la bendigas Señor Que tú la ayudes también Padre Rosa Morocho Laura Miranda Henry Arteaga allá en Venezuela Señor Gracias por estos preciosos hermanos Señor José Alvarado también allá Señor Nuestra hermana Génesis Está conectada Señor Cuanto la apreciamos Señor Cuanto la extrañamos Señor hermana Cecilia Señor Su embarazo, su esposo, sus hijos Padre Señor que tú lo bendigas también Padre Señor oramos Padre Celestial Por Esmeralda López Vega Jorge Luis Erazo Pincay Señor Tanta gente Padre Que está confiando en ti No en mí Señor Nuestro amado joven Billy Señor Que vino con nosotros Padre Que tú lo bendigas Padre Que él pueda encontrar su lugar en el cuerpo Señor Que pueda aferrarse la palabra Aida López Mati Villanueva Señor La amada Irene allá en Puerto Viejo Tanta gente Señor Por favor ayúdanos Padre Celestial Ayuda a nuestra gente Padre Ayuda a nuestros hermanos Señor Aquí mismo Señor La familia, los esposos, las esposas Que tú nos ayudes Padre Por favor en nuestra oración Mientras nos despides en paz Nos vamos muy contentos Padre Gracias por el director Mano Manuelito que hace su mejor esfuerzo Gracias Padre Celestial Gracias, hasta otra próxima oportunidad Señor Si así es tu voluntad Padre Aquí estaremos En el nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Lo que se sabe es que Carro no hay para allá Si alguien va a ir Tiene que ver cómo avanza ¿Sí? Posiblemente uno se va a preguntar a alguien ¿Y por qué no me lleva en su carro? Va a venir visitas de Colombia Para esa fecha Vamos a tener la visita del hermano Óscar Iván Que es su esposa, de sus hijos Los que vinieron la otra vez La jovencita que tocaba la La flauta, flautas, ¿no? Flauta, ¿sí? Traversa Entonces vienen los dos hijos de él Que también tocan Posiblemente vengan Viene la hermana Alejandra Viene el hijo El hermano Juan Entonces yo tengo esas visitas Yo tengo que llevarlos Mi familia Está también el hermano Santiago Con nosotros Entonces Se va a complicar un poco Que yo pueda llevar a alguien No es que no quiera llevar a alguien Pero se va a complicar un poco Entonces Los que quieren ir No hay carro en sí propio para ir Tendrían que ir en bus No puedo decirles exactamente Cómo llegar a plan piloto Porque yo no conozco mucho Ni yo mismo conozco Voy a tener que ver Cómo me voy Y alguien se va Y yo seguirlo Yo sé que hay una entrada Que dice plan piloto Hasta ahí y llego Y para allá ya no sé No me vaya a preguntar a mí Porque yo no sé Tenía que preguntarle a los que saben Alemán Estrella Creo que conoce Hermano Javier No sé si alguien Le damos a alguien Que quisiera ir Que pueda manejar todo esto Para ver las cifras Los que van Si van a ir Dijo que lleven mosquiteros Que le llamamos toldo nosotros Los que van a ir Tienen que llevar sábanas Cuchara, plato Todo eso Entonces Allá hay hospedaje y comida Pero tienen que llevar Dice esas cosas Creo que va a ser en aulas Hay una escuelita Que estaban arreglando Pero va a ser en aulas No piensen que va a ser un cuarto Para cada uno Entonces tienen que ir preparados Para todo eso Es un campo Es un campo ¿verdad? Estuve ahí pero no me acuerdo muy bien Si es un campo Entonces no quiero que Que piense después El hermano Juan Que no sé qué no Es un campo Y lo que estamos haciendo Es apoyar esa reunión Que están haciendo Son hermanos Tal vez no estamos muy cercanos Pero son gente Que cree este mensaje Y están luchando De la misma manera Como nosotros estamos luchando Personalmente me escribieron Me llamaron los hijos Del hermano Napa Para pedirme el apoyo Para esa reunión Así que yo posiblemente Si esté sábado y domingo Con ellos O el viernes también Y luego ver cómo Se puede apoyar allá Amén Amén Entonces si Si se van a organizar Los que tienen carros Si van a ir Si no van a ir No es obligación tampoco Entonces Y los que tienen carros Sé que Ya están completos Porque son familias Que son Todo eso tienen que medir Para No se emocionen No es bueno A veces emocionarse Y dispararse por dispararse Piense Analice Mire si es conveniente Mire las cosas como están La crisis Todas esas cosas Aquí también hay responsabilidades Que cumplir Si A veces hacemos Maromas para cumplir Lo que hay que hacer acá también Se pagan muchas cosas aquí Así que cumpla primero lo suyo Y si sobra Ahí si Váyase de vacaciones De viajes Lo que sea Pero primero es cumplir La responsabilidad de uno Si Aquí están los síndicos Ellos se Se esfuerzan a veces Por cubrir cosas De aquí de la iglesia Así que primero Yo le doy un consejo Primero cumplamos Lo que nos corresponde Y si no sobra Entonces Son libres O sea yo nunca ato a nadie Tampoco Ni tampoco le digo esto Para que no vaya A mi me están diciendo Que diga el número Y eso es lo que yo quiero Que se arregle Para decir Que número van Entonces eso hermano Se puede ir avanzar Si puede avanzar Está bien Pero que está así Un poquito La cosa También tenemos La reunión de jóvenes Quiero reunirme Dos reuniones Con los jóvenes Quiero En realidad van a tener tres Porque allá van a hacer Una reunión de jóvenes También en plan piloto Pero quedo reunirme Aquí en la iglesia Con los jóvenes Hay muchos nuevos Que no saben La La Las reglas De nosotros aquí Públicamente Se lo digo a los jovencitos Que No pueden enamorarse Antes de los 18 años Es imposible Que se enamoren Antes de los 18 años Es difícil Es más que difícil Es imposible Mantengan Si es una ilusión Ténganla ahí Hasta los 18 Si eso está ahí Hasta los 18 Bueno Entonces ahí vemos Pero es imposible Entonces quiero conversar Con ellos Lo que dijo Le Manubran Cómo son las cosas aquí Porque no quiero Tener malos entendidos No quiero tener malos ratos No quiero tener malas caras Tampoco Entonces Ser claro en eso Soy su amigo Yo lo apoyo En todo lo que usted quiera Pero Yo le voy a decir Cómo es el apoyo Si Quiero tener esa primera reunión Con ellos Orar Traer el espíritu a la escena Para tener un buen tiempo Un día Más que sea Y puede ser un sábado Ya vamos a arreglar eso Y luego también Quiero salir con ellos A un campo Hay un lugar Que es muy bonito En Puerto Viejo El hermano me dijo Que yo podía usarlo Si yo quisiera Hay una piscina Hay unas canchas Quisiera comprar unas carpas Para llevar unos Que entren unos 30 O sea 15 carpas Que entran 30 personas Porque no hay cuartos allá Para todo Entonces Llevar una carpa Y pasar un viernes en la noche Y el sábado Al mediodía Venirnos para el culto Entonces Que podamos tener un tiempo así Ahora lo que quiero planificar Ya voy Recién llegué Quiero que me entiendas Eso Voy a planificar recién Porque queremos ver Si alquilamos un bus Y compramos comida Entonces eso Gajinera gasto Entonces vamos a sumar A ver cuánto Más o menos Si se va unos 10 O 20 dólares Por cada uno Para poder hacer algo bonito Y que podamos tener Un buen tiempo Para que se recreen Soy de los que creo Que los jóvenes Siguen siendo jóvenes Aunque estén en la iglesia Y necesitan su espacio Así que queremos darle ese espacio Hay un lugar Entonces quiero ver Si aprovechan Por ahí Me están alquilando Una furgorruta La otra que tengo yo Quiero conseguir otra más Si alguien conoce Con tres furgorrutas Y si nos defendemos Porque entran 12 en cada una Entonces eso quiere decir Que entramos como 30 jóvenes Especialmente Dedicados a los jóvenes Si alguien quiere ir No hay problema Pero especialmente Es para los jóvenes Y especialmente Para los que trabajan aquí No tengo nada Contra los demás Pero no quisiera Que me traiga alguien De afuera Hermano Lo encontramos en la esquina Y no Es para los jóvenes De nosotros Eso es un lugar Que quiero hacer un esfuerzo Es para los jóvenes Que trabajan aquí Se lo merecen Porque pasan un año Encerrados a veces Y quiero que se Recreen Que abran su mente Un poquito Y se olviden por un momento Claro que vamos a tener culto Y vamos a orar Pero que también Hagan otras actividades Si me hago entender ¿Verdad? Nada contra los otros Pero queremos Estoy pensando En los míos En los que trabajan Aquí Y si alguien dice Bueno voy a necesitar Dos hermanas Que las vamos a llevar Pero para que nos ayuden Con la comida Queremos hacer un asado O algo así Una dos hermanas Y un diácono Para que ayude a vigilar Y ahí si el que quiere ir Tiene que ir por su cuenta También no hay problema Con eso Pero no No hay carpa ¿No? Porque para los jóvenes De todas maneras Portoviejo está cerca Si hay donde quedarse Con los hermanos Por ahí habría que hablar Entonces le digo esto Para que vean Que estamos cerca Viene la Santa Cena También Y hay que comprar la uva Viene la Santa Cena Será para más o menos El 17 Por ahí 18 No sé que domingo Que hay de abril Para que también se prepare Y todas esas cosas Les digo esto Es para que vean Que hay muchas actividades ¿Amén? Yo tengo que hacerme cuatro también Pero vamos a esperar en Dios Que Dios nos ayude ¿Amén? Estamos así Estamos así Y tienen que sonreír Tienen que estar alegres Es para ustedes ¿Sí? Listo hermano Eso Entonces No sé que hermano Se pudieran cargar ¿Quién de los hermanos Piensa que quiere ir O va a ir? Para ver si le delegamos Que él comience a organizar todo Nadie No ¿Ya hermano Ricardo Usted? Ya Ricardo Se va a encargar Listo Listo Ya creo que no tiene traba ahorita Entonces hermano Ricardo Levántese hermano Ricardo Y que lo vean los hermanos Levántese Para que lo vean Él es el hermano Ricardo Él se va a encargar De anotar De programar Le va a dar los números De los hermanos Que él se conecte Y él hable Y todo Y todas esas cosas ¿Amén? Si algo sale mal Él es el culpable Dios les bendiga hermano Podemos salir en orden Dios les bendiga Abajo conversan Con el hermano Dios les bendiga hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!